Oñajita, te voy a dar un consejo, hermano, ya, de verdad, no tomes mucho, papi, ya, ten cuidado, hermano, cuida tu salud, ya, te quiero mucho, ayer te he visto, hermano, tomando botellas, mano, te has tomado como 10 botellas de cerveza, pero así, 10 vasos, mano, no tomes mucho, me reí, no es bueno tomar, papi, disfruta, no, pero no tomes mucho, hermanito, ten cuidado, papi, te quiero. Hola, la doctrina. Tú no puedes levantarme la mano. Chucha, picante, 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 picante. Picante. Esto es el video, gente, mira, no hay más, esto es el video, mira. O sea, es un video, hermano, chicos, existe la igualdad, pues, en el género, hermano, para mí, en el género, para mí. Yo te digo algo, existe la igualdad. Mano, o sea, si una mujer te pega, tú puedes hacer dos cosas, vas a denunciarla, te alejas de ella, o le metes su galletazo, pues. No, mentira, o sea, mano, yo soy diferente, o sea, yo te voy a decir algo, si yo tengo a mi mujer, y mi mujer me quiere sacar la mierda, me meten cachetadas, hermano, yo le agarro las manos, y voy a la comisaría, y le meto una puta denuncia, mano. ¿Por qué? Porque no, esa vaina es agresión física, y listo, hermano. Y cuando tú haces una denuncia, ¿qué pasa, hermano? Hay un, ya, si es grave la cosa, hay un orden de alejamiento. Entonces, cuando es un orden de alejamiento, si alguien te quiere pegar, se va a presa, es así, weón. Pero también hay, hay, hay también otra forma que supuestamente, eh, te mete cachetadas, también le metes una cachetada, pero no, la fuerza del hombre es más fuerte. Por eso, chicos, yo les recomiendo algo a todos ustedes. Entonces, si una mujer te quiere, te pega, o te mete cachetadas, y tú no sabes qué hacer, anda a la comisaría y denuncia la mano. Anda a un médico legista, y la médico legista, hermano, te va a hacer exámenes, todo, y vas a ver, hermano, que esa mujer nunca en tu vida te va a meter la mano. Nunca, hermano. Hazte respetar, weón. Y no te va a respetar con un cachetado o con puñetas. Hazte respetar con la ley. Y si la ley no te da, no te apoya, ya tú sabes, ya, el ulti, el ulti del troll. Ya, cuádmeme, cuádmeme. A ver. Está picante, hermano. La verdad, puta, yo no entiendo cómo, yo no sé cómo Quinteka ha tenido sus, o sea, yo no sé cómo manejan sus relaciones y todo eso, pero se ve feo, ¿no? Que se exponga públicamente en estas redes sociales, ¿no? O sea, mira, weón. O sea, el día que yo fui a hacer mi denuncia al comisario, o sea, hermano, eso realmente así, viendo a mi amigo, me da un poco de lástima, hermano. Y ojalá, puta, tome represalias a eso, ¿no? Porque esa es una difamación, pues. Acá le está difamando, ¿no? A Quinteka. Le está acusando de pegalón, todo, y usa su red social como arma, pues. Es pendejo, pendejo. Es muy lacro, muy lacro. Me parece muy pendejo.